Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días en Argentina, en México, en España, en Venezuela, en Perú, en Chile. ¿Cómo les va? ¿Con ganas de hacer este, de recorrer, de compartir un Facebook Live conmigo? Bienvenidos sean todos. Aquí entró Enrique, Gustavo, Analia, Héctor, muchas gracias. Lulu Rodríguez, bueno, Karol Kambani, ahí están juntitas, no sé cómo es eso. Bueno, bienvenidas. Luis Miguel de María, bienvenido también. Bueno, vamos a hacer un poquito, a guardar que haya un poquito más de gente, no sé qué les parece, porque siempre me apuro, lo hago rápido y después empiezan a entrar, se empiezan a enterar después, ¿sí? Así que vamos a dar un poquito más de tiempo. Hola Miriam, Villar, bienvenida. Mauro Labarca, ¿cómo anda Chile? Bienvenido. Bueno, les paso un poco a contar, ¿sí? Marcos Dova, bienvenido. Les paso a contar, aunque hoy avisé, avisé un poquito más temprano que iba a hacer este Facebook, porque siempre me dicen que lo hago así rápidamente, a nivel espontáneo, es la forma que tengo yo. En esta oportunidad, bienvenida a Betty también. Bien, en esta oportunidad lo que los voy a invitar es a leer, hacer una lectura de la rueda del logos. Para los que no han visto programas anteriores, voy a comentarles de qué trata la rueda del logos. Bienvenida Liliana, Elsa Pons, Marcelo, Bettina Gentiletti, bueno, bienvenidos a todos. Hola carito Camani. Aviso de paso que Caro Camani, hoy, si no me equivoco, por Caja de Pandora, Caro, si nos podés poner bien ahí el horario, ¿vas a hacer la lectura del Boca River? Si es así, te agradezco que lo escribas en el chat, así todos los que están aquí pueden también concurrir a tu canal, va, a la Caja de Pandora, y en realidad podré escuchar la lectura que vas a hacer. Yo voy a estar segura, ¿sí? Bienvenido Pablo Lema, Claudia, bueno, bienvenido a todos los que se sigan sumando, ¿sí? Adriana Escornavaca, también bienvenida. Hola, hola. Bueno, ya estamos en un numerito lindo, ¿sí? Para empezar. Vamos a hablar un poco de la rueda del logos. ¿Qué es la rueda del logos? La rueda del logos es un mapa oracular. ¿Qué es el oráculo? El oráculo no es conocer el destino. Nos han hecho creer siempre que un oráculo era para conocer el destino. No, no es para conocer el destino, sin embargo, nos sirve para orientarnos respecto al futuro. Pero lo que nos dice un oráculo es dónde estamos situados. Es qué tipo de energías hay en juego. No sé si todos los oráculos, pero al menos la rueda del logos, sí. ¿Dónde fue creada la rueda del logos? En la escuela ética, por medio de muchos aliados. Hola, Luchibarra, hola, Mara. Bienvenidos. Bueno, la rueda del logos es una herramienta que desde desde la enseñanza iniciática, desde el hermetismo se ha creado, generada para usar en estas épocas, ¿sí? Sobre todo a principios del siglo XXI, es una herramienta que nos permite utilizar otros mapas de la civilización de otras épocas, como la cábala, como el tarot, como esa estructura del psiquismo, que está bien diferenciada, parte femenina, parte masculina, bueno, el árbol de la vida, toda la séfirot, lo que son los verbos iniciáticos, que toda persona tiene que recorrer a lo largo de su vida, a cada instante, para poder sobrepasar algo que, esos momentos donde tenemos problemas, donde tenemos límites, ahí es donde vamos a necesitar conocer estos verbos, qué hacer, un verbo es lo que te invita a qué hacer, tanto que preguntan, ¿y qué hago frente a esta situación? Bueno, se siguen sumando, bienvenida Edeliana, Jimena, Yanni Valario, hola, ¿cómo te va? María Inés, bienvenido Néstor, todos los que se siguen sumando. Muy bien, entonces, ya les he presentado en otra oportunidad la Rueda del Logos, ¿sí? Ya la conocen, recuerden que es un mapa en donde uno le consulta a este oráculo sobre algo que uno necesita orientación, es como ir y preguntarle a un maestro, es como preguntarle al mismo universo, ¿dónde estoy situado?, ¿qué tipo de energías van a estar en contra o a favor?, o lo que sea que uno quiere preguntarle a la Rueda del Logos. Estamos hoy en un 22 de noviembre del año 2018, está quedando muy poquito para pasar al 2019. Junto con otros aliados vamos a hacer seguramente otro tipo de lecturas de la Rueda del Logos, y va a ver, iba a hacerla con respecto a cuáles son las energías que están en el 2019, pero dije, en este mes y algo que falta, creo que es más importante, como siempre les indico, terminar bien el año, porque lo anterior arrastra, todos los problemas que tenemos se llevan a lo nuevo. Entonces, por más que empecemos un año nuevo, es muy, muy importante resolver todo lo que tenemos irresuelto, todo eso que quedó abierto, todo ese problema para que no se vuelva a filtrar a inicios del 2019. Por ejemplo, si tengo un rencor, algo irresuelto con alguien, más vale antes de que finalice, el 2018 lo resuelvo, para que el 2019 empiece de otra manera. Entonces, me dije, es más importante ahora, en este instante, consultarle a la Rueda del Logos, cuáles son esas energías que nos conviene limpiar antes de que finalice el año 2018. ¿Quiénes? Todos, absolutamente todos, no solamente los que estamos ahora en el vivo, sino los que van a conectarse luego, los que van a estar a nivel social, a nivel humanidad, sobre todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Bueno, vamos a orientarlos hacia allí, así que, bueno, vayan aprendiendo cómo se hace. Con un oráculo es muy importante estar neutrales, vaciados, vaciados de mente, vaciados de espíritu, de dolores, todas esas cuestiones las voy a poner todas en el punto cero, equilibrada, centrada y estable, y ahora, con mi presencia, yo, Gabriela Anabel Lunari, le pregunta a la Rueda del Logos, querida Rueda del Logos, ¿sí? Lo digo en voz alta, no hace falta, lo digo en voz alta para que ustedes me escuchen, ¿sí? Queremos preguntarte, todos los presentes, ¿cuáles son esas energías que, plasmadas a nivel simbólico, imaginario o real, nos conviene limpiar antes de que finalice el 2018? Ahí le realicé la consulta, ahora voy a hacer, voy a tirar los dados, son dos dados, uno con los elementos, otro con los números, de vueltitas, ¿eh? Es un 9, a ver si se ve bien, no, ahí, este salió, el 9, ahora vamos a ver, y aquí salió tierra, el elemento tierra, que es este oscuro, entonces tenemos tierra, 9, ¿sí? Esos son los datos que nos da la Rueda del Logos, ahora vamos a ir a a ver en la Rueda del Logos, ¿sí? Tierra nos está marcando uno de los cuatro elementos, hola Dani, bienvenido, Karen, Rodrigo, Lucy, hoy cuánta gente se está sumando, Mónica, Anto, bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a ver entonces, ahora hablamos del elemento tierra, ¿sí? Que nos está hablando de qué tenemos que limpiar para poder ingresar al 2019 con una energía mucho más limpia, ¿sí? Entonces, vamos a ver este número 9, este número 9 nos va a marcar una Céfiro del Árbol de la Vida, lo que nos está marcando va a ser, bueno, acá estoy buscando, está marcando Yesod, ¿sí? Esas son las coordenadas, ahora se las voy a explicar, Yesod y está, está un poco torcido por eso, conocerse versus intuirse, ahí les voy a explicar bien, y estrella, luna. Muy bien, ahora nos falta un dato más, lo que tengo que averiguar ahora que también nos dio, también nos dio el dato, la Rueda del Logos, con este número 9, va a ser encontrar un verbo iniciático en cuanto al cómo, qué es lo que tengo que expresar, qué tenemos que expresar cada uno de nosotros para limpiar, ¿sí? Lo que queda de este año 2018. Así que vamos a ir a buscar rápidamente la Céfiro, esto está en un manual de instrucciones que tiene la Rueda del Logos, no es que me lo acuerdo todo, ¿sí? La anudación sí la voy a hacer yo, pero vamos a leer cuál es el verbo, y a ver si voy a tener que ir de nuevo a la Rueda del Logos, ay, bueno, bastos, copa, excitar, sexualizar, bueno, disculpen que no es excitar, sexualizar, y concluir. Bueno, denme un segundito nada más, que tengo que volver a buscar, excitar, sexualizar, y concluir. Esta es la parte que más me cuesta, la parte de los verbos, que ahí tengo que ver el color, bueno, muy bien, si ahí está, ahí le vamos a aprender, vamos a pedirle ayuda, porque, a ver, estoy un poquito confundida con el verbo, ahí que está Caro Camani y está Pablo Lema, a ver si alguno me ayuda con el verbo, ¿sí? Porque la verdad que tengo mucho miedo de meter la pata y decir un verbo que no es, ¿sí? Ahora volvemos a hacer la lectura, a ver si alguno... ¡Bienvenido Jorge, Alicia, Elizabeth, Sinia! Bueno, bienvenidos a todos, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos de nuevo entonces, ¿sí? Le consultamos a la Rueda del Logos, que es un oráculo, ¿sí? ¿Dónde estamos situados los seres humanos, nosotros, los que estamos consultando? Respecto a qué tipo de energía nos conviene limpiar antes de que finalice este año 2018, ¿para qué? Para poder entrar al 2019 más limpios, para que no se filtre todo esto negativo al nuevo año, ¿sí? ¿Y qué nos dice la Rueda del Logos? Ustedes saben que tenemos varios elementos, ¿sí? Tenemos la tierra, el agua, el fuego, el aire, habrán estado viendo con las tiradas de la Rueda del Logos. Lo que nos está diciendo es la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? La tierra es el elemento que nos marca todo lo más denso. ¿Qué es lo más denso que tenemos? ¿Qué es lo más denso que tenemos? Lo más denso que tenemos es el cuerpo, es todo lo material. Por lo tanto, de entrada, lo que nos está diciendo la Rueda del Logos es Pongan atención al cuerpo. ¿Qué sería esto de limpiar el cuerpo, entrar al 2019 con el cuerpo más limpio? Nos está dando un consejo que es bastante difícil de llevar, al menos lo que es Argentina, ¿sí? Y toda esta parte del mundo, porque se vienen las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, y acá se come mucho, se bebe mucho, en exceso, hacemos estragos con la comida, con la bebida, mezclamos de todo, terminamos ese 25 de diciembre o ese primero de año completamente intoxicados, con dolores de cabeza, habiendo comido, comemos todo lo que nos pone en adelante, ¿sí? Entonces, de entrada, lo que nos está diciendo es, si este año has observado las energías antes, lo que nos aconseja es, no comas y bebas tanto, mantén el cuerpo más limpio para ingresar al 2019, ¿sí? Con más energía. Recuerden que todos los inicios tienen que estar uno muy, muy fuerte. Me voy a quedar con ese consejo que es uno de los más fuertes, entonces. A recordar, ¿sí? No llegar a fin de año, a las fiestas, estando con el hígado a la miseria de comer tanto, tampoco estando tan cansado, o sea, cuidemos al cuerpo. Porque el momento de cuidarlo no es exactamente las fiestas, es antes, ¿sí? Antes, durante y después, para que el 2019 podamos empezar el año con la tierra, que sería el cuerpo en este caso, más limpio que otras veces. Ese es el primer consejo. ¿Qué nos está diciendo también, bueno, el árbol de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Va a ver el consejo, ¿qué limpiar? Acá, de acuerdo a las coordenadas que salen en la rueda del logos, nos está hablando de una polaridad, conocerse, intuirse. Refiriéndose a... Muchos de nosotros seguimos un camino de transformación personal. Algunos recorriendo escuelas de hermetismo, otros leyendo, otros haciendo, bueno, diferentes cuestiones. El tema es que todos, de acuerdo a que va avanzando nuestra vida, vamos tomando conciencia de todos los bloqueos que tenemos dentro, de lo que tenemos escrito, de todo eso que nos surge espontáneamente, y la verdad no tenemos ganas, ¿sí? Quiere ser así, o no queremos, todos esos bloqueos, eso que le llamamos ego, ¿sí? Entonces, podemos decir, y si yo ya, por ejemplo, a mis 40 años me conozco mucho más que a los 20, ¿sí? O me conozco mucho más que a tal edad, entonces. El conocer nos tiene mucho que ver con esas experiencias que vivimos en la vida. Si experimentamos muy poco en la vida, no nos conocemos tanto. Pero conocernos yo respecto a lo divino que tenemos todos, conocernos respecto a la personalidad que tiene cada quien, ¿sí? Ese es el conocerse de esta céfilo del árbol de la vida, que nos está marcando la rueda de lobos. Entonces, una cosa es conocernos, ¿sí? A ver cómo suelo reaccionar yo ante ciertas circunstancias. En este ejemplo, que dijimos de cuidar el cuerpo, sería, si yo, por ejemplo, sé que como no puedo parar de comer crema, entonces, si yo puedo elegir, este, ¿qué va a haber de mesa dulce en la Navidad? ¿Estoy segura que quiero elegirme una torta que esté llena de crema, sabiendo que no voy a poder parar? O sea, conociéndome, son cuestiones a tener en cuenta. ¿Está bien? Bien, pero en un polo está conocerse, en el otro polo está intuirse. La cuestión de la intuición no es cuestión menor, porque hay mucha gente que hace bioenergía y van a una sesión y me dicen, quiero aprender a intuir. Muchos de los que hacemos CBAU, bueno, que acá hay varios alumnos, integrantes de CBAU que están conectados, aprendemos a intuir también la frecuencia que está en juego, ¿sí? Para intuir tenemos que quitar la mente y permitir que el cuerpo sienta la información. Hay muchos que piensan que no son capaces de intuir, sin embargo, la intuición es mucho más fácil que aprender algo intelectual, porque la intuición ya la traemos de nacimiento. Lo que pasa es que no hemos recibido una enseñanza para aprender a intuir, esa es la razón por la cual no entendemos cuándo estamos intuyendo. Más allá de esto, podría decirte que todas esas veces que pensaste en alguien que no ves hace mucho tiempo y pasan unas horas y te la nombran a la persona y vos decís, qué casualidad que yo me acordé de esta persona hace un rato. O por ejemplo, llamás a algún familiar y esa persona te dice, Uy, justo necesitaba hablar con vos, ¿sí? Este es un tipo de cuestiones que parecen coincidencias, estas sincronicidades, así se llaman, son las que te generan la propia intuición. Uno podría usarlo a favor si desarrolla la intuición. Es lo que hacemos en CBAO, ¿sí? Los viernes. Bien, entonces, nos está diciendo la Rueda del Lobo, ¿cómo, qué hacemos para limpiar las energías y entrar al 2019 más limpios? Nos está diciendo, la tierra, lo más denso, tratar de mantenerlo lo más puro posible. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué comes? ¿Qué decís? ¿Qué estás sintiendo? Antes, durante y después de esas fiestas. ¿Con quién estás peleado? ¿Con quién no? No, cómo tenés a tu templo, a tu cuerpo, ¿sí? Esa es la parte densa, esa es tu tierra, tu tierra, tu casa, tu verdadera casa es tu cuerpo. Por lo tanto, ese es el consejo más claro que nos está dando la Rueda del Lobo. Va a haber mucha diferencia quién empieza el 2019 completamente contaminado, con ataque al hígado, disgustado, mal, o con un, este, con resaca de haber tomado un montón, o una persona que logre pasar, este, como por espiritualidad, tratando de estar centrado en lo más bello de la vida, ¿sí? Y de forma sana, no habiendo comido y bebido tanto, ¿sí? Bien. Luego nos dice, va a haber, este, naturalmente, las energías van a estar, sin que vos lo hagas, hagas algo, bueno, sin que hagamos algo, van a estar centradas en, en cuanto me conozco a mí mismo, y en cuanto intuyo lo que me sucede. Por lo tanto, es un momento de, nos está diciendo la Rueda del Lobos, tengamos en cuenta, en este fin de año, en lo que queda, en lo que queda de noviembre, en lo que queda de diciembre, nos dice la Rueda del Lobos, presta atención a ese conocimiento de vos mismo, y aplicá conciencia, aplicá la tierra, en lo concreto, ¿qué es lo que vas a hacer en lo concreto con eso? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer en lo concreto con lo que siempre se te juega? Si siempre te enojas, antes de las fiestas te empezás a enojar porque te toca cocinar, ¿qué vas a hacer este año? ¿Vas a actuar exactamente igual o vas a cambiarlo? ¿Cómo querés que esté tu tierra? ¿Sí? De acuerdo a lo que vos conoces de vos mismo. Y, por otro lado, la intuición. Si vos intuís, por ejemplo, el tipo de comida, el tipo de bebida, con quienes pasar una fiesta o con quienes no, lo que nos está diciendo la Rueda del Lobos es que vamos a tener que hacer un equilibrio y aprender a confiar también en nuestra intuición, porque va a estar muy despierta, tanto la intuición como este conocimiento de nosotros mismos, pero solamente si podemos aplicar la conciencia, como siempre lo digo, ¿está bien? La conciencia tiene que aplicarse. Si uno no aplica la conciencia, ¿está bien? Difícilmente logre, ¿está bien? Hacer un cambio en la vida real, que sería esta tierra, el diario vivir lo que se ve de nosotros. ¿Cómo lo experimentamos? Bienvenido, Cristian Ramírez, que hace unas tortas exquisitas. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con el actuar, ¿sí? ¿Qué nos aconseja a nivel verbo, a nivel expresarnos, qué nos aconseja, aparte de tener en cuenta el conocimiento de cada uno, aparte de tener en cuenta la intuición, y de qué comemos y qué bebemos, qué ingresamos a nuestro cuerpo y qué es lo que va a salir de nuestro cuerpo, en forma de palabras, de emociones, en este fin de año. Nos habla del verbo excitar. El verbo excitar. Piénsenlo como... ¿Vieron una persona cuando está así como aburrida, no tiene energía, así como que no pasa nada, no le importa nada, o está preocupada del otro polo, disgustado? Bien. ¿Quién va a tener ventaja para ingresar al 2019? La persona que en el fin del 2018 esté excitada. ¿Qué querrá decir excitación? Estar excitado es estar entusiasmado por eso que yo quiero en mi vida. Estar orientado, estar entusiasmado, entusiasmada, por eso que yo quiero que esté en mi vida. No estando atento a lo que no quiero, sino todo lo contrario. Excitarse, imaginarse, vibrar una energía, aumentar la frecuencia vibratoria, ¿sí? Imaginando, sintiendo, ¿cómo va a ser ese 2019? Sintiendo que estás dejando ir todo esto que no te gustó de este año, todo esto que ya no querés en tu vida, pero este excitar, lo que te está diciendo es, vos tenés que hacer que el entusiasmo surja en vos. No tenés que esperar que un otro te ponga feliz, que un otro lo haga. Uno, cada uno en sí mismo, tiene que desarrollar esta energía. Si uno logra excitar eso que uno desea, esa emoción que uno desea, si uno logra poner el juego y hacer un bloqueo en eso, que no nos conviene seguir manifestando, que ya sabemos que lo que siempre metemos la pata, no lo hagamos en este fin de año, en esto que queda del año. Estemos atentos. Si somos de enojarnos mucho, tratemos de no enojarnos, ¿sí? Si somos de criticar, no critiquemos. Si somos de estar tristes, este fin de año no estemos tristes. Eso es el consejo que te da. Intuirse, prestarle atención a la intuición. Y, sobre todo, tener en cuenta a nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo, ¿sí? Es nuestro propio templo. Nuestro cuerpo, si lo llenamos de comida, de bebida, de emociones negativas, de emociones falsas, de todo esto que lo llenamos, nuestro cuerpo no tiene opción, tiene que quedarse con todo eso, ¿sí? Lo sacamos con la conciencia o no lo podemos sacar. Después estamos enfermos, estamos mal, perdemos la energía, entonces. Aprendemos a valorar y a respetar a nuestro propio cuerpo. Vamos a nutrir, vamos a limpiar a nuestra tierra, a nutrirla, ¿para qué? Para que en el 2019, toda la semillita que pongamos ahora, en fin de año, crezca, sana, fuerte, salva, para el 2019. Pero quédense tranquilos, porque vamos a hacer seguramente, quizás también a través de la Rueda del Lobo, alguna lectura para lo que es el 2019. Por ahora, yo creo que nos ha dado muchos, muchos consejos la Rueda del Lobo. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Algo que me quieran consultar sobre la Rueda del Lobo? Voy a estar atenta, a ver si hay alguna pregunta. Y mientras tanto, les comento que mis aliados, todos aquellos con los cuales creamos la Rueda del Lobo, que somos co-creadores, vamos a estar, también estamos día a día, o cada dos días o tres, haciendo lecturas de diferentes cuestiones. ¿Para qué? Para que se conozca la Rueda del Lobo, para que todos podamos aprovecharla, y para que puedas, también aprovecharla vos, ¿sí? Sea lo que sea que te esté pasando, puedas agarrar, hacer tu tirada con los dados, estos maravillosos dados, y ver cuáles son esas frecuencias que están en juego, para que puedas hacer la lectura que hice yo hoy, y mucho mejor también, ¿por qué no? ¿Sí? Así que bueno, no estoy viendo preguntas, me alegro si hubo claridad, ahora si hay alguna pregunta en cuanto a algo que les haya quedado dudas, encantada la respondo, ¿sí? Y a ver acá, bueno, voy a tomar acá a Elizabeth, muchísimas gracias por hacer este, por sugerir algo, dice Elizabeth, ¿algún consejo para bloquear lo que no queremos? Por ejemplo, pienso en alguien con algo que no nos conviene, bien, algún consejo, a esa te paso, justamente en estos días pasados, creo que ayer o antes de ayer, subí justamente un video que te enseña, te da consejos sobre cómo bloquear y vaciar la mente, cómo hacer ese cambio a nivel mental, así que la respuesta la tenés con el ejercicio, ahí en mi canal, está respondida, que te va a servir mucho más que te lo explique por acá, pero es importante siempre tener en cuenta en qué estás pensando, qué estás sintiendo, o en lo que estás haciendo, y cambiarlo por algo que querés, ¿sí? Sacar lo que no querés y ponerle algo que querés, porque no se puede dejar, no se puede dejar, disculpen, me di cuenta que estaba apagada la luz, bueno, no se puede dejar, la mente en blanco, eso no existe, entonces, si estoy pensando en algo que no quiero, quito eso, pongo algo que sí, para que la mente me deje tranquila, ¿sí? Me deje tranquila, lo que sea. Bienvenida Laura, Jordeloto también, bueno, muchísimos aliados, hoy, espero realmente que les haya aportado, les haya aportado, este, Facebook les haya aportado valor, no solamente a la rueda del logo, sino a la vida de cada quien, si no lo entendieron bien, vuelvan a verlo, recomiéndenlo, que todo lo que se comparte se amplifica, todo lo que se comparte, si ustedes comparten este video, voy a subirlo después también a mi canal de YouTube, así que pueden tranquilamente compartirlo, compártanlo, llega más gente, y la limpieza de la Tierra en cada uno de nosotros, va a estar mucho más fuerte. Vamos a aprovechar, ¿sí? Antes de concluir con este Facebook, vamos a aprovechar de todos los que estamos aquí, los que, para agradecer, una forma de agradecer a todos los que se han conectado en este vivo, o van a ver después este Facebook en diferido, o van a verlo en mi canal de YouTube, todo fuerte es para que todas estas energías, que han estado, que nos dio la Rueda del Logos, estén bien presentes cada día de nuestra vida, al menos hasta que concluya el año 2018, para que cada uno recuerde, recuerde, ¿sí? Todo esto que analizamos, todo lo que hablamos de la Tierra, todo lo que hablamos del conocerse, del intuirse, del excitarse para eso que deseamos, necesitamos, por lo tanto, gente tengan, este, vuelvan a repasar este video, o estas energías, o anótenlo, ¿qué es lo que tengo que recordar todos los días? Para poder limpiar, y usar a favor, todas las energías que nos da la vida, a todos, a todos por igual, acá no podemos decir nada, no necesitamos dinero, no necesitamos saber, no necesitamos absolutamente nada, para agarrar estas energías, y usarlas a favor, y mejorar nuestra vida, más mejoremos nosotros, todos los que estamos aquí, más va a mejorar el mundo, y mejor va a ser el 2019, así que nos conviene, claro que nos conviene, así que bueno, gente, muchísimas gracias, y nos estamos viendo próximamente, muchas gracias, rueda del lobo, muchas gracias, por tu magia infinita, ojalá que lo puedan recorrer, todo el mundo, algún día, ¿sí? nos vemos próximamente, un beso enorme, chau chau.